Sabemos que gran parte de los insumos del sistema de transporte están dolarizados, así que seguramente algún tipo de impacto va a tener, como lo tiene lamentablemente en toda la economía nacional. Esto es una realidad, una suba de prácticamente el 25% del dólar en una sola jornada, realmente afecta integralmente a la economía del país, a la economía por supuesto de la provincia y de la ciudad. Esto vamos a tener que analizarlo oportunamente. Por lo pronto estamos trabajando en una comisión integrada por el gobierno de la provincia, particularmente el Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo Municipal y algunos miembros del Consejo Deliberante, donde se está justamente teniendo en cuenta el estudio de costos, los diversos elementos que han subido en el último periodo y en base a eso poder buscar alternativas, que como lo manifestara claramente el gobernador, está relacionada con readecuaciones tarifarias, pero también con el aporte de algunos subsidios más, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial. Creo que ningún argentino deja de estar preocupado cuando la situación económica es la que se está viviendo, esto es una realidad, pero debemos por supuesto ser muy responsables, actuar consecuentemente y en ese sentido buscar alternativas que afecten lo menos posible al bolsillo del usuario, al bolsillo del vecino de San Salvador de Jujuy, pero garantice un servicio esencial como es la prestación del servicio de transporte público de pasajeros.